Hola, saludos a todos los seguidores de Cube Miami, gracias por vernos, gracias por ver nuestros videos y compartir. Hoy vamos a hablar de otro tema importante para la comunidad de Miami, para los residentes de Miami, sobre todo las personas que están pensando en mudarse a la ciudad de Miami, igual con el condado Miami-Dade en general. Y es el precio de la renta, no es un secreto para nadie que en los últimos tres años más o menos, el precio de la renta en Miami se ha disparado. Siempre ha sido caro, sobre todo en áreas del centro de la ciudad, siempre ha sido un poco caro en Miami, pero ahora los precios han superado al resto de la nación en cuanto al aumento, el porcentaje de aumento. Y eso obviamente crea un problema en las familias que ya residían en Miami, pero también para esos que están pensando en mudarse. El precio de la renta en Miami actualmente, la media en general de toda la ciudad ronda a los 3.350 dólares, 3.350 dólares, perdón. Eso es un incremento del 2% con respecto al año anterior, es decir, la renta no ha parado de subir, contrario a lo que muchos piensan. Por algunos meses se ha visto una pequeña baja en el precio de la renta, pero la realidad es que sigue subiendo. La renta, comparando todos los tipos de apartamentos, ya sea de un cuarto, dos cuartos o tres cuartos, es de 3.350, es decir, un incremento del 2%. Y así vamos a los detalles, a ver, dependiendo del tipo de apartamento, por ejemplo, un estudio, la renta promedio es de 2.328 dólares, de un apartamento de una habitación 2.901 dólares, de dos habitaciones 3.970 dólares, ese es uno de los que ha bajado, por ejemplo, los de dos habitaciones, han experimentado una baja de un 3%. Los de tres cuartos, los apartamentos de tres habitaciones, 5.609, incremento brutal de 7% y un 2% más que el año pasado. Un 7% respecto al mes anterior, un 2% más respecto al año pasado, es decir, 5.609 dólares si quieres un apartamento de tres cuartos. Si tienes una familia con dos niños, si quieres tener un cuarto para cada niño, ya sabes que tienes que preparar muchísimo dinero para vivir en Miami, 5.609 dólares es el precio medio. Todo esto según estadísticas de Sompers, que es una plataforma de renta de apartamentos radicada en el sur de la Florida y que da todas estas estadísticas para los residentes, los que están buscando tengan una idea de cuál es la media, si saben a qué precios se tienen que enfrentar. Y ya si quieres algo de cuatro cuartos, ese ha bajado, pero igual el precio es extremadamente caro. Algo de cuatro cuartos en la ciudad de Miami, estaríamos hablando de una media de 8.444 dólares. Tengan presente que esto es media. Y obviamente, si usted se pone a buscar ahora, va a encontrar rentas más baratas y algunas rentas mucho más caras. Esta es la media. También hay personas que cuando hablamos de este tema dicen, bueno, yo pago menos. Pero recuerden que estas cifras son de las rentas y de los apartamentos que están en el mercado hoy. Si usted rentó hace dos años y tiene otro precio, es probable que usted pague menos o más. Depende, pero si paga más, usted obviamente va a buscar renegociar eso según el precio del mercado. Pero la realidad es que estos son los precios de hoy, son altísimos. Son uno de los principales problemas que tiene la ciudad de Miami, que los residentes de Miami están enfrentando en cuanto a inflación. Y no parece tener solución pronto, porque el problema que hay actualmente es un problema de oferta y demanda. Hay mucha demanda y poca oferta. Miami se ha vuelto muy popular, ya no solo con las personas de América Latina, que siempre han elegido Miami como un destino, de Cuba y de otros países. Pero ahora también está siendo atractivo para ciudadanos de Estados Unidos, de otros estados, de Nueva York, de California, de Ohio, hasta Alaska. Se ven a veces placas de autos circulando por la ciudad de Miami. Y no en vacaciones, sino buscando residencia en la ciudad. Te vas a los gimnasios, a los locales y de personas de otros estados en la ciudad, que antes no se veía tanto. En cuanto a, comparado al resto del país, Miami se comporta, este está en el quinto lugar, según este reporte de Sun, pero ahí pueden ver. En primer lugar está Nueva York, obviamente, un precio de renta muchísimo más caro, de 4.500. Está Jersey City con 3.400. San Francisco con 3.160. Boston con 2.800. Miami con 2.790. Esta cifra es un poco diferente porque este reporte, el reporte anterior se hace hasta el día. Este es un reporte que tiene un retraso y los precios, obviamente, las medias van fluctuando. Pero el quinto lugar con 2.790. Después de sí, en San José, Arlington, Los Ángeles, San Diego y Washington. Así, Miami está superando a ciudades que tradicionalmente son consideradas caras, como San Diego, por ejemplo, Los Ángeles. Y Miami se ubica en la quinta posición, 2.790 dólares. Pero la diferencia, por ejemplo, para tener una idea, que es otra de las críticas, que a lo mejor mucha gente cuando habla del precio de la renta, dice el precio de la renta está alto, pero lo pasa que los salarios son comparativamente a las otras ciudades más bajos. Por ejemplo, el salario medio en la ciudad de Miami es de 55.183 dólares al año, es decir, 27 dólares la hora más o menos. ¿Qué ocurre con Boston? Por ejemplo, que es, si les muestro aquí, Boston es la cuarta posición entre las ciudades más caras en cuanto al precio de la renta, con un precio de alquiler de 2.800 dólares. Miami, 2.790 dólares. Esto es considerando apartamentos de una habitación. Si te vas a comparar en Boston, el salario medio es de 81.050 dólares. Es decir, hay una diferencia de más de casi 30.000 dólares, de 25.000, 26.000 dólares más o menos. Con unas 39 dólares la hora. Ese es el average en Boston. Si comparas la diferencia que hay con el precio de la renta, la diferencia que hay con los salarios, se nota mucho. Alguien en Boston tiene mucho mayor poder para rentar un apartamento a 2.800 dólares que un residente en Miami para rentar uno a 2.790 dólares. Y eso es lo que hace que sea duro para muchos residentes y muchos estén eligiendo marcharse de la ciudad o del condado. Así que esa es la situación que hay actualmente. Este reporte es hasta hoy con el precio de la renta. Dejen en los comentarios también. Queremos leer sus comentarios, cómo están viviendo los residentes en Miami. Sobre todo los recién llegados, porque para los recién llegados es mucho más duro. Porque empezar obviamente no consigues, muchas veces no consigues trabajos que paguen bien. No tienes dominio a veces del idioma inglés. Y entonces, sobre todo los cubanos, no tienes el dominio del idioma. Entonces eso se complica para conseguir un trabajo que pague más. Pero queremos escuchar sus comentarios. Otras ciudades que usted puede elegir dentro de Miami Day, si no quiere salirse de Miami Day, estos son todas caras. Por ejemplo, Aventura, que es una ciudad de las más codiciadas, con 4.085 dólares. Coral Gables, otra ciudad también muy linda, de las más lindas de Miami Day, 5.116. El Doral, que está en desarrollo, 3.759. Incluso el Doral está costando más que la ciudad de Miami. También los apartamentos son más nuevos en muchos casos y hay menos oferta. Hayalía, por ejemplo, 2.782 dólares. Ha recibido un incremento. Hayalía, por ejemplo, de que Hayalía, donde viven muchísimos cubanos, ha recibido un incremento en el aumento del precio de la renta de un 1%. Kendal, por ejemplo, que también viven muchos cubanos en Kendal, ha visto un incremento del 7% para ubicarse en los 3.068 dólares. Así que esa es la situación actual de la renta. Solución a esto. La única solución posible es que construyan más apartamentos, que aumente la oferta. Y lo que pasa es que eso es un proceso lento porque se tienen que construir más, etcétera, etcétera. Y esperar que también la demanda afloje. Yo creo que en teoría va a aflojar, pero no va a ser pronto. Si hablas con especialistas en real estate, todos aseguran que el precio del adquirir se va a mantener alto por algún tiempo todavía en Miami. Miami ha bajado en el resto del país, en muchos lugares que también había subido en los últimos dos años. Antes ha comenzado a bajar un poquito. En Miami se vio un pequeño descenso en el precio, pero hemos visto, hemos vuelto a ver que se ha incrementado un 2% más que el año anterior. Muchísimas gracias a todos. Gracias por vernos. Gracias por compartir. Déjenos en los comentarios saber cómo están llevando el precio de la renta. Qué soluciones están encontrando. Hay personas que eligen, sobre todo los más jóvenes, eligen compartir apartamentos, por ejemplo, que es una solución. Ahí puedes ahorrar un poco. O también otros eligen mudarse de la ciudad de Miami y buscar en otras ciudades, ya sea en Florida u otros estados donde paguen a lo mejor un poco más y puedan conseguir una renta más barata. Gracias a todos. Gracias por compartir. Y aquí nos vemos con más videos.